Lo que digan, lo que digan, aunque digan, lo que digan Lo que digan, lo que digan, aunque digan, lo que digan Aunque digan, lo que digan, no me importa el que dirán Solo basta una mirada y desato un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán No me importa que murmuren, porque soy un huracán Y no siendo con tus besos, me desbordo si me amas Soy el sol de media tarde, soy la llamarada También soy el agua fresca, que se quema entre tus labios Me gusta vivir así, amando Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán Solo basta una mirada y desato un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán No me importa que murmuren, porque soy un huracán Aunque tenga tanto fuego, aunque sea como el viento Aunque muera por tus besos, soy un sentimiento También soy cielo y arena, y la sal que condimenta Yo tengo para vivir, pimienta Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán Solo basta una mirada y desato un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán No me importa que murmuren, porque soy un huracán Y soy esa noche, mi día que tanto esperas Y puedo robarte el alma aunque tú no quieras Aunque tú no quieras Yo soy así, que te quiero Yo soy así, yo te siento Yo soy así, sentimientos Yo soy así, tanto fuego Yo soy así, que te quiero Yo soy así, yo soy así, sentimientos Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán Solo basta una mirada y desato un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán No me importa que murmuren, porque soy un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán Solo basta una mirada y desato un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán No me importa que murmuren, porque soy un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán Solo basta una mirada y desato un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que dirán No me importa que murmuren, porque soy un huracán No me importa la mirada y desato un huracán Aunque digan lo que digan, no me importa el que digan Gracias por ver el video.